¡Viva Santino! ¡Viva Santino! ¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva Santino! Que se redamen las copas de una botella de vino Y luchemos porque viva ese valiente Sandino Sandino dijo a Zacasa Anda, vete para tu casa Que si vos le tenés miedo Para mí son calabazas Zacasa dijo a Santino Yo me voy a retirar A los Estados Unidos No les vamos a ganar Sandino dijo a Zacasa Yo no ando con carburada Yo no soy un ven de patria Como el tal Chema Moncada Sandino dijo a Zacasa Apretándose las manos A diez centavos le vendo Cabeza de americanos Ellos le compitan ¡Viva el pequeño ejército loco! ¡Viva! ¡Viva! Los soldados de Sandino Son como la maravilla Apenas les mientan yanquis Como que le hacen cosquillas Allá viene un avioncito Con sus alas de cartón Viene a llevarse a los gringos Que no aguantan a Pedro Que se redamen las copas De una botella de vino Y luchemos porque viva Ese valiente Sandino ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! Pide el ejército defensor De la soberanía nacional ¡Viva!